Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Martín Carrizo, bueno, y gracias por invitarme a contar un poquito la experiencia de difundir música. Me tocó difundir un poco por radio, hacer documentales, así que creo que está bueno eso de vivir la independencia también en la difusión y en el periodismo de rock, jugar un poco a ser periodista. Bueno, sí, yo aparecí así como de repente en el 2007 como melómano que empezó a recopilar la documentación, la historia, el rock cordobés que estaba como desparramado por un montón de lugares y primero volcarlo en un blog y empezar a ver que seguía apareciendo material por todos lados y bueno, con los años se me ocurrió, digo bueno, está bueno hacer un documental. Sí sabía siempre qué quería contar, que había una historia, había muchas partes de esa historia que no se habían contado, entonces bueno, agarré la cámara, salí e hice el primer documental Radio Rock'n'Roll en el 2014. La percusión fue tremenda y seguir juntando material, seguir apareciendo gente hasta el día de hoy y va a seguir apareciendo cosas y siempre es como que algo te quedó afuera, imposible abarcar todo, pero yo preferí siempre hacer algo, haber aportado a otros proyectos de libros, de otros documentales, la verdad que es una alegría, y haber conocido a tanta gente y que siga sobre todo rescatándose la historia entre todos, entre vos, entre todo lo que aportamos y tenemos cosas guardadas que vale la pena compartir. Sí, la verdad que sí, también eso me hace sentir muy orgulloso también que valió la pena haber hecho ese laburo en las horas y horas y días y meses y años que me llevó a hacerlo. Si la nueva generación empezó a abrirse también, a descubrir, a ver qué había pasado y me tocó asistir y colaborar con muchas tesis de estudiantes de ciencia de la comunicación. Entonces para mí fue muy fuerte eso. Se recibe periodista con un laburo que tiene que ver con el rock de Córdoba y me pide que le aporte dato. Entonces fue una alegría apoyar y aportar eso también y despertó al periodismo también que se abra. Hay periodistas históricos que me lo dijeron siempre, como Dirty Ortiz, lo que hiciste vos fue muy bueno porque nosotros sabíamos todo esto y por ahí no tenían el empuje para hacerlo y ahora Dirty sacó un libro buenísimo sobre la historia del proceso Ricuti y los 80 en Córdoba y bueno, siempre me dice, bueno, está bueno lo que hiciste vos, fue como un empujón. Entonces haber empujado eso también es como que te hace sentir muy bien. Bueno, me tocó hacer desde 2012 un programa de radio en la UTN, también muy linda experiencia y bueno, estamos cerrando el 2021 y veremos qué pasa en 2022, yo creo que llegaremos a los 10 años y aparte un nuevo documental, ¿no? Y no solo de rock vive el hombre, ¿no? Nos fuimos para el lado del tango porque un gran amigo, Néstor Pozo, me dijo, che, no me doy una mano, quiero hacer un documental sobre los inicios del festival de tango y estuvo buenísimo, ¿no? Porque descubrí un montón de historias y la verdad que si me toca hacer un documental de cuarteto también lo haría contento, del folclore cordobés creo que sería buenísimo y este del tango, esperemos que le guste a la gente, a mí me encantó y me parece una gran historia para rescatar. Los pioneros del festival de tango de la falda eran bastante rockeros, la verdad que tuvieron mucho empuje para armar un festival desde la nada, empezaron a conseguir apoyo y terminó siendo la fiesta del tango que es el mayor festival de tango en todo el país, el de la falda, ¿no? Y arrancó en 1965 y fue el primer festival de la falda que tiene muchos otros festivales, pero el pionero fue el del tango, así que bueno, espero que vean el documental y que les guste. No, que les lleven el apunte a todas las ideas que se les ocurren, seguramente algo va a prender y que lleve adelante y que siga empujando, ¿no? Para, yo la verdad que digo, ¿qué voy a hacer un documental? Bueno, lo hice y salió y sigo laburando, entonces es posible, ¿no? Hay que meterle el empuje y las ideas todas sirven y alguna va a prender seguramente, así que para adelante con eso, no más.